En el alto provincial, por el 26 de julio, decenas de jóvenes y trabajadores destacados de distintos sectores socioproductivos en el municipio más oriental de Holguín recibieron el carné que les acredita como militantes de la UJC y el partido. Son parte de lo mejor del pueblo, de las más jóvenes generaciones, que ratifican su compromiso con el servicio al país y a su gente. El primer secretario del partido, un Moa, Alexey Mejía Céspedes, resumió los logros del territorio, del pueblo moense que le hizo ganador de la sede provincial por el Día de la Rebeldía Nacional. La implementación de la Estrategia de Desarrollo Municipal ha sido sin duda definitoria en las transformaciones que hoy experimenta el territorio, logrando un superávit de 104 millones de pesos y más de 30 millones de pesos por encima del plan en la circulación mercantil minorista. Igualmente, hemos trabajado intensamente en los proyectos de desarrollo local destinados a la producción de alimentos, materiales para la construcción y otros, con la aplicación de la ciencia y la innovación y el aporte decisivo de la universidad en la gestión de proyectos. Por su desempeño durante el primer semestre fueron reconocidos 46 organismos productivos y sociales, las organizaciones políticas y de masas de Moa y tres consejos populares. De la provincia, 67 entidades también recibieron reconocimiento, entre ellas las cooperativas agropecuarias 17 de mayo de Cueto, Frank País de Urbano Noris, la UEB Apicultura de Holguín y la UEB El Vapor de Jibara. Especial fue el reconocimiento de los municipios destacados en la emulación por el 26 de julio del 2024, que resultaron Jibara, Rafael Freires, Agua de Tánamo y Holguín. Moa, ganadora de la sede de las celebraciones provinciales, recibió la bandera que la acreditó como tal. También durante el acto provincial del 26 de julio, las autoridades de los 14 municipios holguineros, así como los organismos provinciales, entregaron sus compromisos, que son indicadores para evaluar de cara a la emulación que desarrolla el país por el Día de la Rebeldía Nacional y que la provincia se propone ganar como sede en el 2025. Joel Keipo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín, pronunció las palabras centrales del acto. En su intervención repasó las razones históricas que convocaron a este 26 de julio y el ejemplo de las personalidades que han marcado las últimas siete décadas de vida entre cubanos y cubanas. También se refirió a los resultados holguineros en este primer semestre y los retos para cerrar el año. Decir que Holguín estaba proponiéndose ser la sede nacional por el 26 de julio en el año 2025 es una intención de una movilización de todo un pueblo. Reconoció el quehacer de Moa y su pueblo, que trabaja 24 horas cada día, de cuyo esfuerzo se derivaron los logros del periodo, resultados por los que no se detienen a regocijarse, sino que son retos para lo porvenir. Alexudis Leyet, Kenner Pereira y Juliés Hernández García, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!